Buenas tardes banda, gracias por sintonizar nuestra cápsula extrema del día. Hoy conoceremos un poco sobre qué es el tuning y cuáles son las diferentes categorías en las que se divide. ¿Qué te parece si acompañamos a Gilma Cortés para conocer un poco sobre este trip? Iniciamos. Me encuentro ahora con Miguel Cotay, él es el propietario de este vehículo que está increíble. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Yo quisiera que nos comentaras a todos los televidentes, ¿qué marca es tu vehículo? ¿Qué es todo lo que le has hecho a tu vehículo? Bueno, mi vehículo es un Nissan Frontier, año 2005. Algunas modificaciones de las cuales le he hecho es el Whiteton. Y le he pintura general, muchas modificaciones más, rines. En este deporte llevo alrededor de cinco años participando a nivel nacional. Ya, gracias a Dios. Desde hace cinco años nace tu pasión por correr este automóvil. ¿O hace cuánto tiempo lo estás modificando? Pues se acaban los cuatro años que nace esta pasión. Y ahí poco a poco uno va viendo ahí qué mejoría se le hace al vehículo. ¿En qué categoría vas a participar tú este día? En categoría Pickup. En categoría Pickup. ¿Cuáles son tus expectativas para este día? Bueno, pues que todo salga bien y vayamos todos bien contentos a casa. Pues nosotros somos de San Miguel. ¿Y cuántas modificaciones podríamos hablar que le has hecho a tu carro? Bueno, pues alrededor de unas quince modificaciones. ¿Nos podrías contar un poquito sobre las modificaciones, de todo lo que le has hecho y todo? Bueno, lo que empecé fue lo del Whiteton, que es esconderle todos los cables posibles al motor y pasar batería, todas las cosas para atrás. Perfecto. ¿Y para qué podríamos decir de que se le esconden los cables y todo eso? Para una mejor estética del motor a la hora de la evaluación, de la competencia. Oh, está bien. Bueno, nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias. Gracias. El tuneo es sinónimo de personalización de un vehículo motorizado a través de diferentes modificaciones de la mecánica para un mayor rendimiento y también aplicado popularmente a cambios exteriores de la carrocería e incluso interiores de la cabina, aunque esto último en realidad no sería tuning, sino customizing. Me encuentro ahora con Alan Vázquez y él tiene un peculiar carro. La verdad es que me ha llamado bastante la atención porque le he visto cositas así medio raras. ¿Pero qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Pues bien, gracias a Dios. Pues aquí participando en esta competencia que está un poco dura, pero gracias a Dios estamos con todas las fuerzas para poder luchar con todos los carros. Eso me llega a tu actitud. Mira, Alan, yo quiero que nos comentes un poquito sobre qué marca es tu carro y hace cuánto tiempo lo estás modificando. Mi carro es un Nissan Harbari año 1986. Tengo ya aproximadamente dos años de tenerlo. Pues tiene varias modificaciones en sí. Empecé por rines y pinturas. Alan, si nos podríamos acercar un poco a tu auto y me comentas un poquito de cuáles son las modificaciones que estamos viendo en este momento y las que más podemos apreciar. La más visible sería la parte de donde va el filtro de aire, que esta viene normalmente en negro mate y lo mandamos a aniquilar, ¿verdad? En toda esta parte de acá y del otro lado vienen lo que son fusibles, filtros. Entonces todo eso va escondido en las partes de los fenders y la batería va en la parte de atrás. Esa es una de las modificaciones de motor, que se ha pintado, se ha escondido la mayoría de cables. Perfecto. Te quiero preguntar algo bien curioso y es que me ha llamado mucho la atención esto que tenés por la parte de acá. No sé si está también por la otra parte. ¿Qué es la mano? ¿A qué te inspiraste a poner esto? O sea, para darle miedo a la gente o cómo? Pues la verdad, en parte sí, un poco de temor y a la misma vez un poco de diversión porque la gente nomás la mira, se detiene a ver, hey, unas manos, alguien lo atropelló o alguien y está debajo del carro. Algo así sería lo que hicimos con las manos. Ok, perfecto. Alan, me queda decirte que es la mejor de la suerte, que te vayas súper bien y que ganes. Gracias, gracias. Ojalá Dios quiera. Así es, vamos con más. Gracias por sintonizarnos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cultura Extrema. Mañana te llevaremos más detalles sobre la Guerra de Motores Episodio 1. Siempre a la misma hora, 5 de la tarde, por la mejor señal. Canal 21, tome el control.